Fernanda, te queríamos consultar respecto de la obra de refacción de la estación de Ferrocarril que ha comenzado esta semana, ¿no? Sí, la verdad que estamos ya trabajando. Una empresa que ha ganado la licitación, que propició justamente Trenes Argentinos, donde tiene previsto la restauración total e integral de nuestra estación de tren. Esta estación de tren que, bueno, estaba cerrada, que nosotros pedimos incomodato, que eso nos dio la posibilidad de gestionar ante Capital Humano, que es un área que tiene Trenes Argentinos, y que justamente el objetivo que tiene esa área es el recupero y la restauración de espacios como este. Entonces, es ahí donde fuimos a hacer la gestión, firmamos un convenio y eso ya llega a su ejecución, que han empezado hace pocos días nada más, ya van a ver en obra la estación de tren, y los baños que están separados, que bueno, que es una vieja costumbre de que los baños públicos estaban separados de la estación en sí misma. ¿Qué plazo de ejecución tiene la obra aproximadamente? Seis meses. Es una obra rápida porque en realidad, tal como estos lugares que son casi patrimonio histórico, se deben sostener tal cual están, no se les modifica nada en lo que respecta a su modo de funcionamiento y fachada. Sí se le va a incorporar un baño para personas con discapacidad y algunas otras modificaciones que tienen que ver con garantizar el acceso a personas con discapacidad. Entonces, esos son los dos cambios que va a sufrir, digamos, nuestra estación a simple vista. El resto va a ser restauración. ¿Qué haría para funcionar ahí? Mirá, estamos trabajando para adentro varias cosas. Ahí originalmente, desde la otra gestión, se pensó en mudar a la Biblioteca Estrada. Como pasa casi en todas las localidades de La Pampa, cuando uno recorre, las estaciones de trenes son áreas de cultura o bibliotecas o espacios donde funcionan talleres. Entonces, esa era una posibilidad. Y si no, también estudiaremos, porque la verdad que nuestra estación es muy grande. Y cuando la veamos realmente restaurada, equipada, con todo lo que, porque se le hace una instalación eléctrica nueva a cero, se le incorporan todo lo que es refrigeración para invierno y verano, todo nuevo, que lo prevé el pliego. Pero ahí yo creo que se nos va a ocurrir más de una actividad que podamos incorporar en caso de que no sea la mudanza de la Biblioteca Estrada. El gran temor de siempre es que terminás una obra y a los dos días te la vandalizas, ¿no? El fin de semana. ¿Cuántos policías, cuántas cámaras van a poner para cuidarse el lugar? Porque no tenemos sentido de pertenencia. Por la laguna pasa lo mismo. De hacer refacciones, le metes dinero y te la rompen en dos días. Las cámaras ya existen en la zona, vamos a generar más iluminación, más que nada en la zona de Andenes. Vamos a estar trabajando con los grafiteros, que son más que nadie los que han tomado como un lugar propio y que, bueno, ellos comparten ese espacio porque a pocos metros está la pista de skate. Entonces, es con ellos que vamos a estar trabajando esto de la preservación y la necesidad de que esta inversión que haga el Estado en un espacio, en un edificio como este, la podamos sostener y convivir, ¿no? Está. Ambos, con diferencias de cómo piensa uno y piensa otro frente, pero bueno, el cuidado y la inversión que hace un Estado en un edificio público tiene que ser respetado. ¿La hora va enlazada también con la recuperación de material rodante, del estado de vidas y demás, con la posible regreso del tren, o eso va por otro lado, por otros carriles? Mira, la verdad es que este área de trenes argentinos va a dejar la estación de tren como si estuviera operativo el tren de pasajeros. Esto es porque no perdemos la esperanza de que esto suceda y si lo está haciendo trenes argentinos también indica una señal. ¿Y por qué te digo esto? Porque la verdad es que nosotros ya recuperamos en el trayecto Buenos Aires-General Pico, la llegada del tren hasta Pehuajo. Eso ya sucede. Y ustedes están al tanto de el recupero de varios trenes de pasajeros a distintos puntos del país, como es justo a Arap, en varios lugares donde se recuperaron y se han hecho inversiones para que las vías puedan garantizar el tránsito y la llegada del tren. Esa evaluación desde Pehuajo hasta Catriló, que es la segunda instancia que falta evaluar, está asumida como una de las responsabilidades que va a hacer ferrocarriles argentinos, así que ahí tendremos la posibilidad de saber y contar con la posibilidad de que vuelva el tren de pasajeros, que no la vamos a perder nunca.